Con el objetivo de agilizar las investigaciones en casos de violencia contra la mujer, delitos contra la vida y otros, el Ministerio Público establecerá sedes de atención en los hospitales San Juan de Dios de la Zona 1 y Roosevelt de la Zona 11 en la capital. En estas oficinas que funcionarán a partir del 28 de enero, seis personas atenderán de forma permanente para efectuar investigaciones inmediatas. El anuncio se llevó a cabo durante una visita que la Fiscal General Telmaldana efectúa el nosocomio de la zona central. Aldana, acompañada por el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social Luis Monterroso y la titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Zulma Subillaga, informó que durante 2014 ingresaron al ente investigador 3.850 casos referidos a violaciones. Asimismo, que parte de los logros de dos años de trabajo es el reconocimiento internacional por facilitar las gestiones en las pesquisas vinculadas a estos hechos ilícitos. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.